¡Hola! ¿Qué es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? La Constitución es un conjunto de leyes fundamentales que establecen los derechos y deberes de los ciudadanos y el funcionamiento del gobierno. ¿Para qué sirve la Constitución? Sirve para garantizar los derechos humanos, asegurar la justicia y establecer las reglas que regulan la convivencia en la sociedad. ¿Por qué debemos estudiar la Constitución? Debemos estudiarla para conocer nuestros derechos y responsabilidades y así participar de manera activa en la vida de nuestro país. ¿Qué pasaría si no la conocemos? Si no la conocemos, es difícil defender nuestros derechos y no podemos plenamente vivir en nuestra sociedad. ¿Cuáles son mis derechos? Tienes derechos, como la educación, la libertad de expresión, el derecho a la salud, entre otros, que están protegidos por la Constitución. ¡Ah! ¿Y cómo puedo defender mis derechos? Al conocer la Constitución, puedes exigir que se respeten tus derechos y participar en acciones que promuevan la justicia. ¡Qué interesante! Quiero aprender más sobre la Constitución. Estudiarla te ayuda a ser un mejor ciudadano y apoyar para el bienestar de tu comunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!